Para generar confianza entre ciudadanos, la Secretaría de Marina efectuó este fin de semana la llamada Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Acapulco, cuyo objetivo es que los índices delictivos vayan mermando y se recupere la seguridad. En la explanada del Parque Papagayo, frente a la Astabandera, se llevó a cabo un evento de proximidad como parte de esta acción con habitantes del puerto, donde hubo atención de cortes de cabello gratuitos, volanteo de denuncia ciudadana, encuestas de percepción, oferta laboral y educativa. Donde se ofrece servicio médico gratuito, servicio de psicología también, tenemos una enfermera para poder tener algunos primeros auxilios que se requieran, ofrecen ellos también medicamento gratuito en caso de requerirse y pues bueno estos son los servicios que contamos, adicionalmente tenemos también servicio de peluquería. El jefe de la sección tercera de la Fuerza de Tarea Interinstitucional en la Acapulco 100 Días, Antonio Gamaliel Manzanares Suárez, explicó que en colonias con alto índice de violencia como Renacimiento, La Sabana, El Cayaco y Las Cruces, la población ha externado que se sienten inseguros, pero con esta actividad de los cuerpos de seguridad se pretende recobrar la confianza. Sin embargo, con estas acciones que hemos implementado con esta Fuerza de Tarea Institucional desde el primer día, ya hemos medido esta percepción y prácticamente hemos avanzado muchísimo. No tan exponencial como quisiéramos, pero sí podría poner un ejemplo de inicialmente tuvimos una respuesta de percepción en el nivel de seguro únicamente del 2% y ahorita a la fecha ya tenemos un nivel de percepción de seguridad en ese rubro de seguridad del 16%. Con imágenes de Ignacio Pérez informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.